Bueno, hay un día muy feliz cuando uno hace un programa durante años, que es el día que llega una peli de Almodóvar. Es así. María Guerra, buenos días. Hola, qué tal, buenos días. Es un día feliz para nosotros. Es una liturgia. El día que llega, peli de Almodóvar, es una liturgia. Llega Almodóvar, llega Agustín, su hermano, y llegan los actores. Pedro Almodóvar, muy buenos días. Buenos días y muchísimas gracias por recibirnos con esa alegría. Bienvenido. Es bien estimulante. ¿Cómo estás? Pues bien. Yo te veo muy bien. ¿Ah, sí? Sí. Tengo como rejuvenecido, alegre, unos ojos con mucha chispa. Pues solo he ido, me he hecho una sesión de masajes, me he hecho una sesión que suelen darle, según Lola, mi secretaria, a las novias el día antes de casarse. Que son cremas nutritivas, oxigenación de la cara, y ella cada vez que estreno es como si me casara. Y me manda, no digo el lugar porque no debemos hacer publicidad, pero me manda a uno de esos institutos de belleza. ¿Sí? Y me hacen de todo en la cara. Quiero saber cuánto rato está Pedro Almodóvar en el instituto. ¿Cuánto rato te están retocando y poniendo cremas y masajes? ¿Un par de horas, quizá? Eso, no, 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 una hora. ¿Ah, solo una hora? Una hora y, debo confesaros también, me tengo que tomar un tranquimacín. ¿Durante? ¿Para poder estar una hora relajado? Tranquilo, sin quitarle, porque no me gusta que me toqueten y me hagan cosas. Entonces, me tomo un tranquimacín, me tiro en la camilla. ¿Te estás callado durante esa hora o no? ¿O le vas hablando a la masajista? No, 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 por supuesto. No, hay cosas que yo creo que son como sagradas. Que darte un masaje tiene que ser... Callado, en silencio. Por ejemplo, en un postoperatorio, la gente tiene que estar callada. Yo me hice, yo me operé de una... ¿De qué? De cornetes y estaba hecho un monstruo porque, claro, te tienen que llenar la nariz de todo para tapártela. Y entonces entró una enfermera y yo estaba todavía volviendo de la anestesia. Me miró y me dijo, estás mucho mejor que en la tele. A gritos. Y pidiéndome autógrafos. Y yo, claro, miraba a alguien pidiendo ayuda de, me muero, que me saquen a esta mujer. No hay momentos en que hay que guardar silencio. No en la radio, por eso estoy verborreico. No en la radio y además recuerdo a los oyentes que pueden ver a Pedro Almodóvar a través de streaming en la cadena SER. Cosa que ha hecho que ya reflexionáramos, Pedro y yo, sobre qué distinto es si te están viendo a solo si te están oyendo, si te están escuchando. Es distinto. Antes podías tener como esta actitud de, hola, Gemma, estoy encantado de estar contigo. Y ahora tenemos como otra actitud. Que la sensación de que te están como lamiendo entero en la radio. Pero ahora mismo no, ahora mismo tenemos que estar pues como haciendo pues un reality. Bueno, pues el masaje, todo el tratamiento de belleza ha funcionado, Pedro. Pero me lo has notado, me lo has notado. No, que te lo he notado. Es que vienes con una cara radiante. Lola, Lola, el artífice Lola. Con una cara radiante, buen aspecto, en un día de promoción. Porque Pedro Almodóvar está ya ahora metido en la vorágine esa de entrevistas y entrevistas. Viene aquí con sus azafatos a quienes voy a saludar. Y empezaré por el que está más cansado, Raúl Arevalo. Bueno, buenos días. ¿Qué te pasa, Raúl? Que he dormido, no he dormido mucho, la verdad. Pero no estoy, o sea, estoy, me noto agotado, pero tengo fuerza. No, o sea, no te haya agotado, pero con encanto. Y aparte, soy el más joven de... Pero quieres el teléfono del Instituto de Belleza que yo tengo. Te voy a tener que mandar esta tarde, Lola te va a tener que mandar. Yo lo que quiero es que, no sé, yo me quiero quitar, no me preguntes mucho. Quiero que Pedro siga hablando en cuenta de historias. Por favor, no seas así. Ah, tú te ríes con él. Pero tú no. Hombre. Déjale hablar, pregúntale mucho a Pedro. ¿No has visto que he empezado diciendo hay un día muy feliz cuando uno hace un programa de radio? Que es el día que viene Pedro Almodóvar. Ah, muy bien. Porque sabes ya que tienes una hora agradable de radio. Para ti y para todos los oyentes. Javier Cámara, buenos días. Hola. ¿Qué tal? Pues bien, también disfrutando mucho, igual que tú. Estoy disfrutando mucho. Oye, ¿Pedro siempre es así? ¿O sabes cuándo estamos periodistas delante? Es más, es más. Rodando todavía es mucho más efervescente, más pasional y nos pide tanto que hay veces que no puedes darlo y te quedas frustrado y dices, Dios mío, este hombre, qué energía tiene. Mira, Javier, el día que vi la película, era un pase de prensa, éramos pocos, pero delante tenía a Carmen Machi. Y Carmen, al terminar, me contó, Pedro, dice, es que Pedro te hace él el papel. O sea, nadie lo puede hacer mejor que él. Él te lo interpreta todo y después dice, ahora haz lo que yo te acabo de hacer. No, ellos lo hacen mejor. Lo que pasa es que yo, como hago todos los papeles, los de hombre, los de mujer, los de animal, los de... Pues, haciéndolo un director tirando a un poquito obeso, pues todos los papeles resultan graciosos. Pero es porque no tengo sentido del ridículo. Y a veces también lo que sí es cierto, porque ellos dicen, no, queremos un buen actor, no soy un buen actor. En mis películas y en mis personajes me resulta más fácil a veces y más inmediato hacerles yo de qué va la situación que explicarlo a veces. ¿Y eso les gusta? Y vosotros lo entendéis bien, ¿no? Sí, se entiende, se entiende muy bien. No, hay actores que no les gusta que se lo hagas, ¿eh? Y uno lo nota. Sí. Y generalmente son muy buenos actores y a eso no se lo hago, sino que le doy la teoría. ¿Cómo lo notas, Pedro? ¿Qué notas? Notas como que tuercen el gesto, ¿no? Sí, sí, sí. Notas una actitud de no me gusta, de yo soy actor, yo tengo las herramientas, yo sé cómo hacerlo. Tú eres director, dime qué es lo que quieres de este papel y yo te lo haré, porque yo sé hacerlo. O sea, que tú no eres como Woody Allen, que es todo lo contrario. Y nunca se lo reprocharía a ningún actor, pero hay actores y actrices a los que no les hago el payaso. No es el payaso, es mira, haz esto como... y tal. Pero con Carmen es que nos reímos mucho los dos. Sí, sí, sí. Entonces nos reímos mucho haciéndolo los ramos. Y con los otros tres es que se lo ha pasado. Con los tres también me he reído mucho, sí. Sí, hombre, claro. Y ellos a la vez también se han reído mucho contigo. Sí, sí. Hay papeles en los que se prestan mucho más a la improvisación y a la broma continua, que después yo también, porque hay que ser riguroso, tengo después que quitar cosas de las que improviso. Y esos papeles son, por ejemplo, los de los tres zapatos. Cabe que pongas casi todo. Falta saludar al tercero, Carlos Areces, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Pedro te marcó el papel tal cual lo interpretas o has sacado tú una locaza que llevabas dentro y que no sabías? Bueno, no, yo sí lo sabía. Oye, no, pero hay que... ¿Hasta dónde Pedro te ha marcado y a partir de qué momento habéis dicho, chico, yo saco lo que tengo dentro y se lo doy? Pedro ha tenido que aplacarla incluso. No, no, suaviza esto, bájalo un poco. A los tres, le pasó a los tres, si hubo un día en que nos dijo, esta pluma se os ha disparado tanto que vamos a cortarla de raíz. Y estuvimos un día como moderadísimos y luego ya volvimos otra vez a... Oye, ¿qué decir es claro? Sí, sí. Que me perdonen los oyentes si lo de locaza sonaba muy fuerte, pero es que es así, es que la película de Pedro Almodóvar ves a tres azafatos, que son tres locazas. Maravillosas. Maravillosas, divertidísimas, ya tres personajes para el cine español, ya está, ya están metidos ahí en la historia. Sin embargo, a mí Pedro me marcó mucho que mi acta infrar muy... él decía, quiero ataraxia interpretativa. Y claro, o sea, yo tenía que trabajar la pluma desde un poco una sobriedad pasiva. Le llamaba, le llamaba, yo le llamaba pluma intrínseca. Sí. Que debía estar, uno debía, pero no, porque en el personaje de él sí me gustaba que fuera más aplacado que los otros por aquello, por la relación que tiene con la religión y con, bueno, y que parece que como que es más maduro que los otros. Después me fue ganando, él dice que, me fue ganando él como persona y como personaje, que se llama Carlos Areces, y empecé a incluir muchas cosas de él mismo. Carlos es un actor muy atípico, que hace cosas muy raras todo el tiempo. Entonces al principio yo trataba de corregirlas, pero después me di cuenta que era un lenguaje. Es que eso pasa con los defectos, ¿sabes? Cuando son muchos defectos, chica, pues eso es un estilo, es mejor aceptarlo como tan. Y yo vi que hacía, por ejemplo, cuando hablaba con los personajes, no, no, mira, mira el techo. Yo al principio me dije, yo le decía, pero ¿por qué miras el techo? Y después dije, que mira el techo, pero sí es muy gracioso que mira el techo, porque es muy peculiar. Entonces me fue ganando él. O sea, eso salía de él, eso salía de él. No, hay un momento en que ellos sin darse cuenta... Porque Carlos tiene un punto, Pedro, que siempre está como al borde de la tragedia, ¿verdad? Sí. O sea, aunque esté en el momento más cómico, siempre parece que está como al borde de... Es muy japonés. ...el drama. Sí, porque también es el más insatisfecho de todos. Ah, sí. ¿El personaje o Carlos Alices? Vamos a dejarlo ahí. El personaje, yo de Carlos Alices no me atrevería a hablar nunca, nada más que lo que he dicho hasta ahora. Sí. El personaje es el más insatisfecho de todos. Parece que es un tipo con una gran bonomía, que pide por los otros, que está muy entregado a ellos, pero no, es muy envidioso, es muy mala persona. Él lo que quiere es tirarse al más guapo de los pasajeros. Y como todos los dioses a los que reza, no le conceden ese capricho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!